Vemos a tener a Evan Lemoyne, recordás que la semana anterior estuvimos hablando con él haciendo una introducción a todo lo que es el tema parejas, que son las relaciones tóxicas cómo valorarnos, cómo no usarnos y tantas otras, cómo no tener egoísmo todas estas cosas que ocurren dentro de una relación Hoy vamos a tocar un tema profundo y que suele tener desencadenantes no agradables que es el tema de la pornografía Nos acompaña entonces nuevamente Evan Lemoyne, él es especialista en la visión personalista de la sexualidad y del amor humano, sexología personalista Evan, nuevamente gracias por estar, por seguir, por informarnos Con mucho gusto, la verdad desde el otro programa me ha sido un honor poder compartir aquí y compartir con todos ustedes, compartir contigo Gracias Esta visión me apasiona y espero que sea de mucho provecho para los que están acompañándonos Evan, la pornografía es el tema que vamos a tocar hoy ¿Y qué pasa con la pornografía? ¿Hace daño la pornografía? ¿Está normal? Hay muchas parejas que a veces dicen, bueno, veamos pornografía juntos o sea, si nuestra líbido aumenta o hay personas, tanto femenino o masculino, que dicen, bueno, decido hacerlo en soledad ¿Esto es bueno? ¿Nos perjudica? Bueno, en primer lugar, el tema de la pornografía, creo que habría que ir a la raíz ¿Cuál es la raíz? A mí me gusta siempre afirmar primero el deseo de fondo Incluso si yo viera a una persona tomándose un vaso de agua del mar Sí O en una balsa tomando litros y litros de agua del mar En vez de decir, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Te estás haciendo daño? Deja de tomar eso Primero afirmo tu deseo de apagar la sed Creo que no es la manera de hacerlo y no te va a funcionar Pero primero vamos a cuál es el deseo de fondo Entonces una persona, a lo mejor en la soledad, que busca la pornografía Es que busca satisfacer su impulso sexual Una persona en el matrimonio o en la vida de pareja Que ve pornografía a solas para prepararse para el acto O juntos para aumentar el líbido en el acto, etc. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el deseo de fondo? A lo mejor quiere quitar tabús A lo mejor quiere una experiencia novedosa Quiere que sea más especial Quiere que haya mayor pasión Bueno, que sea especial, que sea novedoso, que sea apasionante Ese es un deseo noble, es algo bueno Es como querer tomar agua dulce Nada más la forma que lo está haciendo es tomando agua salada Agua del mar que se parece bastante Pero es un medio inadecuado para lograr satisfacer ese deseo ¿Y cómo hacemos para que sea adecuado ese deseo que tenemos? Creo que nos damos cuenta Cómo afecta Si uno buscara estadísticamente El tema de la masturbación y la pornografía Pues tiene correlación negativa con el desempeño sexual O sea, lastima la capacidad del desempeño sexual Puede causar hasta eyaculación precoz, disfunción eréctil Una experiencia anorgásmica para la mujer Puede fastidiar su capacidad de experimentar naturalmente y plenamente el acto ¿Por qué? Sobre todo porque el cerebro es el órgano más importante para la excitación sexual Entonces, si fastidiamos el cerebro, estamos fastidiándolo todo Es casi como si fuera una castración cerebral Es un adormecer, un crear una resistencia Al desenvoltura espontánea y natural del impulso sexual Por ese lado es obvio Y por otro, crea distanciamiento Porque estoy aprendiendo psicológica y personalmente A reducir a la persona como instrumento, como objeto Como cosa que se usa, que se exprime, que le saco el placer Atropello a la persona y mi meta es el placer Pero es muy diferente, quitando ese elemento Aprender a que la persona sea mi fin Que mi fin sea amarte, servirte, entregarme a ti Y claro, si el placer y el disfrute auténtico Sirve para llegar a conectarme más contigo A unirme más contigo, fenomenal Pero si ese mismo placer llegara a lastimar tu felicidad, tu dignidad Entonces la evito porque tú eres más importante para mí Que el placer que podría obtener contigo o de ti El placer no es malo, pero el placer debe ir al servicio del amor Al servicio de la felicidad, al servicio de la persona Cuando el placer se separa de la dignidad de la persona Del amor auténtico y de la felicidad auténtica Se convierte en algo tóxico y adictivo Entonces ver las consecuencias Puedes meterte en la página de fightthenewdrug.org Y te da una lista y con estadísticas De todas las consecuencias que vienen Con la pornografía De que lastima la autoestima Afecta, puede causar adicción, depresión Te dispone a mayor actividad de alto riesgo De adicción a sustancias Te causa inseguridad personal Afecta el desempeño sexual Afecta la capacidad de conexión en la pareja Afecta la capacidad de amar y ser amado O sea, te causa el hábito del uso Y aparte, ¿cómo hace una persona, por ejemplo Que haya practicado pornografía por tanto tiempo O visto pornografía Te casas La pornografía, obviamente, vas cambiando Vas cambiando de actor de película Y vas cambiando de mujer O vas cambiando de hombre ¿Qué pasa cuando estás en un matrimonio Y tenés que ver siempre a la misma esposa O siempre al mismo esposo, ¿no? Esto se llama adicción a la variedad Me hago adicto a la variedad Y por lo tanto, estar con una sola persona No me satisface Y luego se busca la variedad En una especie de pornografía interactiva Quiero que tú cumplas con esa variedad Que no puedo tener Porque no puedo estar con otro hombre O otra mujer Entonces quiero que tú Hagas algo diferente Por ejemplo Que te cuelgas del ventilador No sé O sea, quiero Sí Quiero una variedad Que yo no estoy en contra de la novedad Y la variedad Sí Pero cuando tú te conviertes en medio Para yo cumplir mi fantasía Y manipulo tu cuerpo Con tal de satisfacer Una idea que yo tengo Un placer que quiero obtener A través de ti En vez de juntos Explorar la riqueza de la sexualidad En el amor Se convierte en Yo te instrumentalizo Te utilizo como objeto Para obtener la satisfacción De una fantasía concreta Es muy diferente Y los dos pueden tener fantasía O sea, entre marido y mujer Puede haber una experiencia De fantasía sana De que entre los dos Hay una espontaneidad Y apertura sin tabú ¿Y cuál sería una fantasía sana? ¿Cuál sería, Evans? ¿En un matrimonio o en un nal? No es que un acto concreto Es más bien decir Que entre tú y yo Nos abrimos sin tabús A toda la gran gama De riqueza Como si fuera un mundo Un huerto del Edén De todo lo que Dios mismo Dispone en la naturaleza De la persona humana De lo que puede ser El disfrute del amor Y la unión sexual Entonces no tener trabas Y no decir No, no, no Porque a veces la mujer Como que juega a la esgrima Si se dice así De lo de la espada El hombre viene a tocar aquí Y la mujer El hombre viene a tocar aquí Y todo No me toques No me toques Y bloquea todo Y el pobre dice A ver, espérame Te estoy de verdad Tratando de De complacer De ayudar De preparar De involucrar Y todo es No, no, no Entonces como A ver, ¿cómo harían? Y el hombre así Y no permite Un desarrollo espontáneo O para ella Todo es tabú Todo está mal Nada es de Dios Todo es Es pecado Todo no sé qué ¿Y cómo ponemos el límite Para definir Y distinguir ¿Qué sería represión Y qué sería Como un libertinaje O un Sí O pasarse de mambo ¿Cómo me Me lo marcas? A ver, pues criterios De ética sexual Podemos hablar de muchas cosas Tírame alguna A ver algún Algún tipo Algún dato Bueno, lo más fácil Es que no haga daño A la persona Por ejemplo Penetración anal Sería algo Que no es Humano No es sano No es saludable Aunque dos personas Estén de acuerdo Y lo quieran vivir Es Es algo sumamente Dañino Para el esfínter Para Puede causar Grietas O cosas así Que son No solo desagradables No es que me desagrade Mentalmente Y por eso te digo Que no lo hagas Sino porque Sé que es algo Que biológicamente Lastima a la persona Además no sería abierto A la vida Ese es otro tema ¿No? De apertura a la vida De que Yo no debo rechazar Tu fertilidad O sea, si ¿Puedo hablar abiertamente? Sí, claro Por supuesto Si yo le dijera a mi mujer Pásale Pero deja tus ovarios Afuera La única parte De tu Feminidad Que me interesa Es tu vagina La estoy reduciendo Al nivel de instrumento Estoy rechazando Su persona Y pidiendo Solo el servicio Del placer Del cariño Del afecto O sea, dame sexo Pero no me des tú No me des tu persona Yo no te doy mi persona No acepto tu persona Lo único que hay Es un intercambio De servicios Y eso es como Una masturbación asistida Muy diferente Cuando rechazo La fertilidad De la persona Rechazo a la persona Ok, pero Si estamos dentro De un matrimonio Y uno quiere Postergar la llegada De niños O ya no quiere Más niños De los que tiene O sea Eso ¿Cómo se contempla Dentro de un matrimonio? Lo que se puede hacer Se usa una técnica Nueva Que se llama Ciencia Básicamente La persona aprende Cuando es fértil Y cuando no Y cuando hay fertilidad Se abstiene De la relación sexual Planificación Familia Matural Sí Yo lo llamo Creo que es más Preciso llamarlo Métodos de reconocimiento De la fertilidad Entonces Igual como puedes Reconocer Si tienes una infección Y puedes reconocer Si estás en tus días Y puedes reconocer Si estás embarazada Y todos los medios Que existen Para reconocer Muchas otras cosas En tu cuerpo La ciencia moderna También te puede ayudar A saber reconocer Cuando estás fértil Y cuando no Si tu ginecólogo Te dice lo contrario A lo mejor Deberías cambiar De ginecólogo Pero Cualquier mujer Si no es extraterrestre Cualquier mujer Es capaz De saber Con certeza Cuando hay posibilidad De embarazo Y cuando no la hay ¿Cómo una persona Que está adicta A la pornografía O un matrimonio Que está adicto A la pornografía ¿Qué le dirías? ¿Cómo salir? ¿Cómo pueden salir? ¿Cuáles serían Las etapas? ¿Cuáles serían Los pasos? ¿Y cuánto tiempo Lleva aproximadamente? Esto depende De la persona De la voluntad Depende 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 de muchas cosas Depende del porqué Depende de lo que busca Depende de una sanación interior Yo viví una experiencia De más de 15 años De batalla Con ese tema Y creo que es como El alcohólico ¿No? Una vez alcohólico Siempre alcohólico Nada más estoy en recuperación ¿Verdad? Solo por hoy Solo por hoy Exacto No he vuelto a caer Recientemente Pero es algo Que está latente ¿No? Entonces creo que Hay como dos partes Una parte es La fuerza de voluntad Y la continencia O sea que es como La capacidad De contenerme Cuando surge Un deseo desordenado Y saber no caer Inmediatamente De que quiero tomar El agua del mar No Resisto Me contengo ¿Ok? Pero no es suficiente Si tú estás en una balsa Estás en medio del mar No es suficiente Dejar de tomar El agua del mar Tienes la segunda parte Tienes la segunda parte Que es reorientar Tu balsa Hacia la orilla Que está a la distancia Y ponerte a remar Hacia aquello Que realmente Te puede satisfacer Entonces esa es la segunda parte Entonces continencia Continencia no es toda la castidad La castidad es Saber contener Pero sobre todo Saber reordenar El mismo deseo ¿Y cómo podemos reordenar El mismo deseo Para aquellas personas Que padezcan de esto Y que quieran Reordenar sus deseos? Para mí La capacidad De reordenar Un deseo Viene de descubrir Qué es lo que realmente quiero Se piensa Si tuviera Hiedra venenosa En el brazo Ubicamos Hiedra venenosa La planta Me da comezón Se dice comezón Sí, sí Se da picazón Comezón Picazón Y tengo ganas De rascar De rascar Quiero rascarlo Pero no debo Y me dijeron Que no debería Y quiero ver Pornografía Quiero ver ¿Qué hago? Entonces Uno podría decir Ay no Pues no te reprimas Ráscate Pero rascarme ¿Me va a solucionar El problema? No Se pone peor Se contagia Y ahora La ansiedad es mayor Entonces yo les pregunto A todos los que son adictos O tienen el hábito De la pornografía Y la masturbación Si fuera algo Que te satisface ¿Por qué siempre quieres más? Porque no se te quita La comezón Digamos El picazón Entonces Yo debería buscar ¿Qué es lo que realmente quiero? Quiero satisfacer Esto quiero que quede O sea Que se sane Quiero que ya no me dé picazón Que ya no me dé comezón Dame una crema Dame una cortisona Dame algo Para que se cure el problema Y no solo se haga Se haga más grave el problema Cada vez que lo voy rascando ¿No? Entonces El impulso sexual Lo que busca en el fondo No es solo Responder a un apetito físico De placer Ni solo Un apetito afectivo Sentimental De sensación Romántica ¿Qué más? Es conexión Real Entonces creo que Si lo definimos así Si vemos el impulso sexual Como un impulso A la donación Y a la conexión real Entre personas Una donación mutua Que nos une Y no solo juntarnos Como agua y aceite Sino Nos une profundamente Creo que podemos Distinguir ¿No? Podemos ver la diferencia Y tú puedes decir Cada vez que voy Con una prostituta Me siento más solo Entonces El impulso que busca No solo un orgasmo No solo un placer No solo una experiencia Sino busca conexión No lo encuentro A través de esto Me estoy rascando Y me da más Como es No me satisface No me sana Entonces eso sería Como esa segunda parte Ir Terapia psicológica Lo que sea Búscate un buen terapeuta Porque muchos van a decir Que no pasa nada Que la pornografía No pasa nada Y Creo que Hace falta Ver un poco más Las estadísticas Invito a que vean Todo lo que ofrece La página de FightTheNewDrug.org Pero Descubrir Qué estoy buscando Para mí Yo buscaba Seguridad masculina Quería sentirme Atractivo Quería sentirme Deseable Quería sentirme Querido No rechazado Tuve problemas De sentirme rechazado Por diferentes mujeres Eso te iba a decir O sea Mimos Te has sentido rechazado Y no te sentías atractivo En tu vida habitual He pasado por eso En mi vida Sobre todo En mi adolescencia Y creciendo Y con mis brackets Y que todo O sea No tenía seguridad Personal Y etcétera Entonces empecé a buscar ¿A los cuántos años Empezaste con ese tema De la pornografía? Sexto de primaria Sexto de primaria Chiquito Pues creo que ahora Más chiquito Es lo más común Desafortunadamente Primer contacto A nivel mundial Es nueve años de edad Es terrible Es terrible ese tema Perdón que te corté Después seguimos Seguí No Pero yo empecé A ver eso Es decir Me siento rechazado Me siento Poco hombre Me siento débil Me siento poco atractivo Y además ves En el video Un hombre que hace cosas Que ningún hombre Es capaz de hacer ¿Por qué? Porque el video Lo graban en cuatro horas Y tú lo ves En veinte minutos Entonces estás viendo Cosas que suceden Y reacciones Y cosas que biológicamente No son así No son reales Ni afectivamente Te presentan Que a la mujer Le encanta ser violada Es lo que te presentan En la pornografía De que sí Al final Te va a dar las gracias Y te presenta Una visión de la sexualidad Que es completamente falsa Y se va creando O sea Imagínate Yo buscaba Sanar mi inseguridad Me metí a la ver La pornografía Y me sentía más inseguro Entonces quería más Y es un ciclo Y luego velo Desde el otro lado La mujer Pobre Que está dentro De la industria pornográfica Tiene un promedio De esperanza de vida De treinta y siete años de edad ¿Qué dolor? Treinta y siete años de edad Sobredosis Suicidio Que ya no servía Para los videos En donde vendieron Sus órganos La mayoría de las mujeres En la industria pornográfica Son secuestradas Drogadas Obligadas Y dicen Ya te hicimos adicta A la heroína Si quieres más De la droga Tienes que dejarte Violar doce veces al día Y te lo vamos a grabar Y si no sonríes No te preocupes Vendemos tus órganos Trata de blanca Sí Entonces Estamos hablando de algo Que culturalmente La gente dice Ay Es una profesión No hay que verlo mal Es nada más Es nada más La manera que ella gana dinero Y es nada más La manera que se mantiene Y que tiene de malo Que yo lo veo Es arte No de que dices Te estás engañando Y además Aumenta La pornografía Aumenta La tasa De infidelidad Matrimonial 300% Estamos hablando De cosas que Es obvio El daño Que está causando Pero a veces Nos queremos hacer Ciegos No queremos Aceptarlo ¿Por qué? Precisamente Porque no sabemos Superarlo Es que todo A ver Todo acto contra natura Tiene consecuencias nefastas ¿No? O sea Estamos siendo Partícipes De De hacer De usar A un ser humano A dos seres humanos O a las personas Que actúan En estas películas Porque se consume Se consume Este daño Porque es Es un daño A las personas Totalmente El mal siempre hace daño O sea Es como Decíamos antes Se para El mar se para El mar desune Si Si te doy Un agua envenenada Y tú no sabes Que tiene veneno Te lo puedes tomar Y no te suicidas Pero te mueres Pero te mueres Igual ¿Cómo saliste De esto Evans? Pues Precisamente Por un lado Era aprender A resistir El deseo Desordenado ¿Ok? Eso es Continencia Que es todo Un tema De fuerza De voluntad Y lo mismo Como una dieta O lo que sea Pero no sana El problema El problema De fondo Era mi inseguridad Necesitaba trabajar Mi masculinidad Mi autoestima Mi concepto De mi mismo Hay un buen libro Que se llama Amor y autoestima Muy bueno Hay otro que se llama Corazón salvaje Amor y autoestima De Carol Goptilla ¿No? No Eso es amor y responsabilidad Ese también es muy bueno Pero no es del mismo tema Amor y responsabilidad Muy bueno Hay otro Amor y autoestima Este Hay otro que se llama Corazón salvaje Sobre la diferencia Entre verdadera masculinidad Y falsa masculinidad Para las mujeres Puedo recomendar El libro de Cautivante Son diferentes Maneras De descubrir El propio valor Y saber Ser más bondadoso Y benevolente Conmigo mismo Verme En el espejo Y Aprobarme A mi mismo Porque quien No sabe Valorarse A si mismo No reconoce Y descubre Su propia belleza Es casi Imposible Revelar Esa belleza A los demás Quien no sabe Respetarse a sí misma Es muy difícil Que se dé a respetar Y a veces La gente Se hace muy grande Por inseguridad Pero también A veces La gente Se hace muy chiquita Por inseguridad Ay no Soy inútil No hice bien Nunca lo hago bien Soy terrible Perdón Perdón Disculpa Perdón Soy Ay no sirvo Y es Es soberbia también Exactamente La soberbia Viene de un De una autoestima Enferma Y puede ser una cuestión Psicológica Puede ser una cuestión Espiritual Que hay que tratarse Y para mi fue Tratarlo en la terapia Psicológica La lectura Aprender a quererme A mi mismo Y no quererme De que consentir Todos mis caprichos De que me voy a drogar Y que no se que No Quererme a mi mismo Significa Valorarme como persona Y decirme a mi mismo Mereces ser feliz Mereces amor Y voy a comprometerme Conmigo mismo A ser feliz Y no dejar Que el placer O lo agradable Del momento Sea un estorbo Para esa felicidad Y como te comprometiste Contigo mismo A ser feliz Porque lo lograste Porque tenés una familia Hermosa Te digo Mucho de eso Tiene que ver Con darme cuenta De lo que no quiero O sea Ya tomé mucha Agua del mar Y ya me empezó A tener efecto Y ya sabes Si te tomas agua del mar No solo No te apaga la sed Si no te da más sed Te da diarrea Y yo estaba Con una diarrea Terrible Pero a nivel personal Psicológico Afectivo Soledad De que De como duele Como cantábamos En el otro programa Me sentía solo Me sentía asqueado Me sentía basura Me sentía poca cosa Y dije Es que yo merezco más Quiero más Y creo que Como que Llamado es promesa Yo sentí como un llamado Dentro de mí Y dentro del llamado Una promesa Como que Los deseos del corazón Los más Más nobles Los más profundos Si destuerces Tus deseos Desordenados No hay que Rechazar los deseos Hay que Destorcerlos Cuando vas Destorciendo tus deseos Y encuentras Su fondo noble En tu interior Dices Este deseo No es malo Y este deseo Me dice Claramente Que Merezco Ser feliz Este deseo Me lo puso Quien me hizo Y él es capaz De satisfacerlo Dice Santa Teresita Del niño Jesús Que todo deseo Viene de Dios Y lleva a Dios Pero el catecismo De la iglesia católica Dice Pero algunos deseos Están desordenados Y No se trata Solo De resistirlos Con la fuerza De voluntad Sino de sanarlos Reorientarlos La castidad No es tanto Un freno de mano Para que no haga Lo que no debería Sino Es un volante Y un acelerador Debería poder Soltar el freno de mano Porque tengo bien Orientada Esa fuerza Hacia La conexión real La donación real Y no la Instrumentalización El sexo no es malo Pero la instrumentalización Sexual Si El uso sexual Si El te utilizo Para hoy Te desecho mañana El no me importa Tu felicidad Solo quiero placer Eso está mal Y eso La gente se siente Desechable Se siente sola Se siente utilizada Es horrible Pero la donación Sexual Es fabulosa Con los Que 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 detente O sea Como podemos detener Por ejemplo Como En internet En el ordenador En la computadora Te avasallan Con Con avisos ¿No? De pornografía De Bueno De todas estas páginas Que son Que no te conducen A un buen camino Hablando Para No solo Para los adultos Sino para los niños Y para los adolescentes Yo voy a decir Tres programas Que ayudan Para filtrar Y para evitar eso O sea Cuando una persona Es adicta A la heroína Y quiere rehabilitarse Se va a un centro De rehabilitación Donde no hay Heroína Heroína Ok Bien Entonces Si una persona Es adicta A la pornografía Tiene que irse A un lugar Donde no hay Pero hay Entonces ¿Qué hago? Pues puedo hacer Para que no haya En mi ambiente En mi teléfono En mi ordenador En mi vida En mi televisión En mi smart tv En mi playstation En lo que sea Puedo hacer Con ciertos programas De internet Puedo filtrar El contenido Que entra ¿Sabes algunos programas? Hay tres Que puedo recomendar A ver Uno se llama K9 Desafortunadamente Creo que se suspendió Recientemente No sé por qué Discúlpeme Si lo vuelvo a encontrar A mí me funcionó Mucho A mí En mi proceso Ya no lo uso Ya no lo he encontrado En las últimas Tres semanas Pero otro es Kaspersky ¿Cómo se escribe? Kaspersky Es el antivirus Kaspersky Pero tiene un filtro Kaspersky Es ruso Kaspersky Con K Kaspersky Kaspersky Y hay otro Kaspersky 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 La página es Amaralmáximo Amaralmáximo.com Ahí pueden encontrar Un curso Que se llama La reorientación Del deseo Es un curso De seis horas De audio Puede servir bastante Y también estuvieron En varios lugares Estuviste en varios lugares De Argentina Te han llevado Por todos lados Y bueno Enhorabuena ¿No? Recomiendo mucho Tanto aprovechar De las veces Que hemos podido Venir aquí A Argentina Y vamos a poder Venir el próximo año Primero Dios Pero también De los materiales En línea Para que no tengas Que esperar A que uno llegue Al país Sino que puedas Acudir inmediatamente Hay otro curso De audio De seis horas Que se llama Amor y responsabilidad Muy bueno El de reorientación Del deseo Y hay otras Diferentes cosas Que se pueden encontrar Ahí que hablan De lo que estamos Tratando en este programa Cómo vivirlo En la práctica Si te quedaste Con ganas Si te quedaste Con dudas Confusiones Te invito Por favor Aprovechar De los materiales Y nos vemos ahí Estoy a sus órdenes Dame Por favor Pasemos Tu Instagram Twitter Facebook Mail Y nuevamente La página Así las personas Pueden acudir Y escucharte Y seguir formándose Ok Instagram Amar al máximo Twitter Amar al máximo Facebook Amar al máximo Página de internet Amaral máximo Punto com Y mi mail Es evan Amaralmáximo Amaralmáximo Perfecto Bueno Evan Lemoyne Muchísimas gracias Hemos aprendido Un poquito más A amar al máximo Y si no lo hemos aprendido Ya sabemos Recurrimos a todas Las direcciones Que has dejado Gracias Un beso enorme A tu esposa Gracias A tus niños Gracias Prometo dárselo Si Dáselo Y que Dios te bendiga En nombre de todos los argentinos Y de todas las personas Que seguramente Van a compartir conmigo Esta bendición para vos Es muy hermoso Poder Ayudar A que se ayuden Evan Lemoyne Muchísimas gracias Gracias Hasta la próxima Gracias Compartimos entonces Con él De Evan Lemoyne Y especialista En visión personalista De la sexualidad Y el amor humano Y en sexología personalista A vos Gracias una vez más Por acompañarnos Será si Dios quiere Hasta la próxima semana Y recordá Dónde está tu tesoro Allí está tu corazón Chao